Congresistas federales y funcionarios en Puerto Rico quieren saber por qué la Autoridad de Energía Eléctrica le otorgó un contrato por 300 millones a Whitefish Energy Holdings, empresa que hace poco más de un mes solo tenía dos empleados a tiempo completo. El jugoso contrato incluye costos tan elevados como 319 la hora por empleado, versus los 22 dólares la hora que cobra un trabajador local y 30 dólares la hora un celador en Estados Unidos por realizar funciones similares. Whitefish evidentemente no tenía suficientes empleados y por eso los subcontrata. El trabajo subcontratado tiene un costo que sobrepasa los 400 dólares la hora. El presidente del sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica acusó al director de la corporación de tener intereses con Whitefish. En Puerto Rico se está haciendo esa labor con mucho menos costo, eso no significa que necesitemos ayuda de los Estados Unidos para poder restablecer servicios, pero este costo no. Sin embargo, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica justifica la millonaria contratación. El pueblo de Puerto Rico puede estar seguro y estar tranquilo de que aquí no ha habido nada ilegal ni nada que esté fuera de procedimiento. Lo que está ocurriendo mayormente es un chisme que viene de Estados Unidos. La oposición política a su vez denuncia que el polémico contrato se otorgó sin que mediase la debida subasta. El proceso se obvió gracias a una orden ejecutiva de emergencia que firmó el gobernador Ricardo Rosselló tras el paso del primer huracán Irma. Luego de que estallara el escándalo, Rosselló pidió una auditoría. En medio de esta controversia, la Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso para supervisar las miranzas del gobierno de Puerto Rico, nombró a un síndico para fiscalizar las labores de recuperación en el sistema energético. A principios de semana, la congresista Nidia Velázquez pidió la intervención de la Junta sobre este asunto. Y hoy, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, exigió al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica entregar antes del 2 de noviembre todos los documentos relacionados al contrato de Whitefish. En San Juan, Puerto Rico, Mili Méndez, Univisión.